que paso misus estamos con un nuevo vídeo acá desde bura york donde actualmente vive el usho puerquillo esa fuerza fuerza fue dale aquí pues esto era para nosotros diversión nuevos videojuegos que la playstation 5 que el ser si vio al éxito si vio al éxito estás en el canal de buñuelo y hoy vamos a hacer un breve homenaje al gran edis vlog me decidí salirme de mi zona de confort y grabar algo para ustedes ilumina tu rostro con una sonrisa y regálala a quien nunca la ha tenido y hazla sonreír contigo toma una chispa de sol y hazla volar donde reina la noche ilumina y haz que surjan todas las estrellas toma un río de agua y haz bañar en él a quien vive en el lodo toma una lágrima ponla en el rostro y en el alma de quien nunca ha llorado toma el sentimiento mágico de la vida y otórgalo a quien no sabe encontrarlo toma la esperanza vive en su luz y repártela a todos toma de la bondad lo más hermoso y donalo a quien no sabe donar descubre el amor verdadero y hazlo conocer al mundo la prima que es la cebada nuestra siembra tamaño personal aquí que vamos a hacer un brindis con los agricultores de mi vida de mi vida será borrada que sería la materia prima para la elaboración de la cerveza y hoy alzó mi voz al viento dejando saber mi sentimiento y hoy alzó mi voz al viento y hoy alzó mi voz aunque no tenga palabra hoy alzó mi voz al viento dejando saber mi sentimiento quien sabe por donde más nos encontremos en este bello bello mundo aquí se despide su fiel amigo su humilde servidor de loco es el edisblogs que esta vez se encuentra por cuenca hemos roto una sandía y nos hemos conocido mucho como amigos también entonces si te extrañaba verte y conversar un poco y también que haya salido un video para darle un like ¿sabe lo que yo extraño? es grabar grabar esos skates yo no temo a la muerte no le temo ni me entristece cuando estoy triste pienso ¿cómo puedo estar triste si me espera esa gran aventura que es la muerte? si tengo suerte seré aniquilado borrado totalmente y si no si hay otra vida la aceptaré como he aceptado esta peor que esta no creo que sea y quien sabe hasta puede ser mejor no sabemos nada pero podemos pensar que hay una aventura más allá de la muerte resulta que es desartísimo el corte mismo y esa que estaba sin tacos Buena mujer contado Marguil desde ya de puntuiza esperaba Y ahorita digo, ¿por qué mis papás me hacían esto? Pues nada, la vida te va a servir a plato ahí tendido Y creo que eso trataron de decir mis padres Que no me compraban mis cosas porque yo tenía que ganarlas Y pues todo esto me las gané a sudor de mi frente Y me siento orgulloso y gracias papito Gracias por darme mis lecciones de vida Que fuera así, si ellos no me hubieran dicho nada de esto Pues no hubiera tenido nada de lo que están viendo ustedes aquí Y pues nada, eso es, me siento sentimental pero bueno Ni pequeña poder decirle en mi oficina Aquí donde sucede toda la magia, es mi herramienta de trabajo Pues muchos me preguntan, ¿cómo haces para grabar los videos? ¿Cómo puedo ser youtuber? Un consejo rápido Creo que para meterte en este mundo de YouTube No necesitas tener buenas cámaras No necesitas tener una buena computadora Para iniciar, creo que primerito tienes que ser original Tú mismo, traer un contenido, algo exclusivo por así decirlo Y pues eso es lo que creo que nosotros hemos llevado Y muchísimas gracias a la gente que se unió Y pues ese es el consejo que les doy Pero bueno, espero les haya gustado un poquito de este Mi pequeño arte que ando por ahí Y si ustedes piden, pues dejen un like Si es que quieren que saque una canción Pues el rap no es simplemente hablar de drogas, alcohol, sexo, nada de eso Pues lo poquito que puedo hacerle Pues les estoy aquí brindando contenido de mí para ustedes Y pues espero les guste todo esto Estos videos, esta serie de videos que estoy haciendo Y pues nada hermanos Aquí se despide Su buen amigo, su fiel servidor El Edis Blox Más conocido en las redes sociales Y en el mundo bajo Del YouTube Como El Lucho, el Puerquillo Que pronto regresará con más videos Pues nos vemos conmigo Cuando pase la cuarentena Solo basta con suscribirse en el canal de YouTube Buñuelo Engreído Para que reciba todas las notificaciones Y ser un miembro más de esta comunidad Un gran abrazo Y nos vemos hasta el siguiente video Chau Chau